¡Puto! ¡No me mandes picoteando la verga, güey! ¡Pájaro raro! ¡Me encontré en el parque un pájaro raro! ¡Ah, puto! ¡No me picotees la verga! Me encanta porque acabo de así, tío. Y se empieza a... a convertir en su pasajero. Nuestro chat de voz es super rápido, tío. Siempre pasa, sí. ¡Puf! Acabo de saltar, joder, a ver. ¿Qué tipo nos ha sido? Tengo agarrado mierda. ¡Atención! Hay un equipo enemigo que os está buscando. ¡Puf! ¡Hostia! Que no se te ha botado un parco. ¡Puf! 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 Cuando hable después después de mi QDA, por favor recuerda este momento. ¿Vale? ¡Hijo de la gran puta! Te insisto en que si no pierdes del cielo, por aquí no agregapas un hueso. Voy a hacer, pasa allá, encima. Ah, espera, me tiro, me tiro, me tiro. Ah, vale. Joder, pues. ¿Para qué digo que voy, coño? ¿Vale este autor, ver je lasIs? ¿Yo le he buscado? A la verga Marcos, a la verga. A verde, Huhnex wen'tane. Eh, eh, hay un por aquí, eh Ahí hay un montón de armas ¡Ey, ese puto! Bien, pero se ha hecho Aseguramos este house, señores Que ya estamos aquí, joder Y así jodemos un poco de realestick Que también se lo merece, entonces ¡Yi! ¡Yi! ¡Jajaja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Buah, te escucho súper bajito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he virado, me he virado, me he virado por eso! ¡Qué lastimo! ¡Por un pelo! ¡Ah, ahí está! ¡Sigue ahí! ¡Hay dos! ¡Está bien! ¡Una tanta ahí! ¡Una de fondo! ¡Una de fondo! ¡Está toda la derecha! ¡Son varios! ¡Son los de antes! ¡Pero ahí hay un montón de armas, joder! ¡Dios, qué rico suena eso! ¡Ah! ¡Qué barcos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? Vuelvo a subir por el tejado, locos, esperaros un segundo. Que fui a la caja y ya está, llepé mis armas y estoy guay. Ya me siento guay. ¡Uh! Vale, abatido. Hay varios, hay varios, hay varios. Hay varios. Sí, pero no hay más. Ahí, esos dos. Siempre pasan con un tiro. Tengo armatido. Abatido. ¡A ese cabrón! ¡A ese cabrón! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que me ha matado de dos balas, chaval! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué puto asco! ¡Nah! Tú no sabes, ¿eh? Ahora, si alguien cae aquí... ¡What?! ¡Dios mío, chaval! ¡Qué guarrada de peña! ¡Que está aquí el tipo este! ¡Hostia! ¡A la verga! ¡Andrés, me da a mí, eh! Vale, hay otro. ¡Hay dos, hay dos! ¡Bazocazo! 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 Es que no sé dónde está. No sé para qué lado está. Creo que está encima tuya, justo, ¿eh? ¿Dónde es detrás? Ah, pues... ¡Pero estoy yo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Casi! ¿Ves que puedo hacerlo? Vamos a volver a pillar la arma a la boca. ¡No, no, no, no! ¡Me voy a la verga! ¡Me voy a la verga! ¡Buah! Aguantada. ¡Vamos con la guerra! ¡A la tiro de uno! ¡Uno eliminado! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto, sí! Uso radar. Queda uno 44 metros hacia aquí. ¡Desde donde está ella, claro! ¡Y 12 metros por detrás! ¡Varios! ¡Hostia, gente! ¿Quién salto ahí? ¡Nueve metros! que os veo vosotros me pongo nervioso hay un caja de placa está llegando señores, un segundo aquí hay caja de balas yo de placas 27 metros hacia la puerta donde estáis vosotros subimos arriba 20 metros por la derecha muerto hay mochilla de placas aquí y máscara estáis arriba, en tejado no, estábamos en la planta intermedia aquí hay máscara antigas vale, sigue llegando tengo armas un poco de caca todavía lo único bueno es una maquilla de radar ¿dónde hay una máscara de gas que dijisteis antes? he dejado por la puerta uno va a pillar a alguien mira, hay aquí, hay aquí hay un movimiento a ver si... tu puta casa mira el radar hay otro un poco más al fondo y aquí hay un Franco abre la puerta y vete dos metros dos metros no, 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 no hay dos metros, están encima de nuestra no, 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 no hay dos metros si, están encima de nuestra al fondo mismo unos metros y los CFS no hay dos metros ahora, no lo veo no, 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 no es que no están 23 metros hacia allá Eh, está mal al fondo chaval, lo acabo de ver me acabo de disparar eh eee aquí no había un franco lo pillaste a ti 19 metros hay un 200 ahora ven para ahi o no podes es ahi que no que no que no puedo vale lo mate lo mate coño ya esta Arturo a la puerta arturo a la puerta dios mio puto show hacemos siempre estas jugadas de mierda el boton de reanimar y de la puta puerta es lo mismo falta grave hay dos muertos deberiamos poder ser he salido he salido el radar no me marca nadie la zona es muy importante la zona es muy importante hay uno en la torre hay uno en la torre ya se ha tirado vale vale ahi me ha marcado uno hacia delante pero igual estaba no hay gente del tejado nos marque ahi se implica por aqui hay otro uff uff por aqui hay alguien eh ostia me ha reventao esta ahi de ese muro vale muerto lo toque ah vale joder no lo veo ataque racismo no donde cae donde cae donde cae dios mio hay gente abajo eh hay bastante gente abajo van a subir por aqui es que no lo se mire yo por atras por el lado eh tambien por el verde si nos puede venir un par de lados uff hay gente subiendo por las escaleras están por ahi un abatido estoy mirando estoy mirando eh si si ahi de atras vale le quite placas de atras abatido eliminado que viene el gas que viene corte ya no puede subir uno muerto por las escaleras tengo un ataque aereo estan ahi detras bueno estoy tonto lo lanzo de ataque aereo es donde estan va por ese lado vale lo veo muertos 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 esta ahi detras ah no queda uno vale muerto vale 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 eh nos matamos ahi otro abajo eh tengo mas que agarrar yo tambien no te rayes oh gracias gracias oh cuidado que nos pueden subir por la puerta eh ostia como se me deja altera ufff que pasa estoy vivo que mas quieras que digas ostia mierda queria mirar por el radar van a subir por aqui o no no se yo tengo radar estan 7 metros estan abajo nuestro que fuego vamos a escuchar todo si le disparais cabrones vale bueno ganamos buenas muchas gracias por el follow benicio 1935 ahora mismo no por si estamos los 4 pero si quieres otro dia me lo pones y jugamos no hay fallo me la pone loco pues muy easy esta no lo mejor fue el puto realestive el guiri el guiri que no esta haciendo nada Y a Marcos, jajaja Pero yo al punto de Arturo No es el mío, chaval No es el punto de Arturo No es el punto de Arturo Creo que Arturo no te escucha a ti Y tú a él tampoco No sé qué pasó ahí Ah, bueno Si escuchas por mi directo llanto bastante, chaval Jajaja Ah, bueno Buah, chaval Qué picardo esta es Marcos, chaval Otros me marqué al final Solo me marqué una kill Digo, puta mierda, pero si te más Estoy seguro que maté a más ¿Cómo va eso?